Ayer los campaneros revelados, ¿no? Hoy, hoy vamos a hacer oración de los milagros, ¿no? ¿Vale a presentar la palabra de Juan? ¿Vale a presentar la bendición de los milagros? Vamos a ver todo, vamos a escuchar con la infancia. ¿Qué es lo que hay en el público? Vamos a ver cómo hay otra persona. ¿Y qué puede respetar? ¿Qué puede respetar? ¿Vale a presentar? ¿Vamos escuchar? ¿Vamos escuchar? ¿Vamos escuchar?